Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta fresca tarde de jueves aquí en la ciudad capital. Comenzamos. 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 La colocación de certificados bursátiles es la mejor prueba de la fortaleza económica de Veracruz, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa esta mañana al encabezar las operaciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Con finanzas sanas y fortalecidas, Veracruz avanza por buen camino. El camino responsable y de eficiencia para asegurar el desarrollo social y la prosperidad que en los tiempos actuales se exigen, expresó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al encabezar la ceremonia de timbrazo de colocación de certificados bursátiles del gobierno del Estado en la Bolsa Mexicana de Valores. Acompañado por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles, el director de Desarrollo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de América Latina, CD Group, Alonso García Tamés, el director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA, Bancomer, Alejandro Werner Weinfeld, y el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, el mandatario veracruzano destacó que la política hacendaria que instrumentó su administración ha dado orden y certeza a las finanzas públicas y que la operación bursátil refleja ante todo la confianza de los inversionistas en la solidez de las finanzas del Estado de Veracruz. La operación le comentaremos que estamos justo en el cruce de importantes avenidas como Zaragoza, Barragán y Allende, justo atrás del Parque Juárez y cerca del monumento conocido como Las Cuatro Virtudes, donde la calle Miguel Barragán precisamente ha sido cambiada de sentido y bueno, para que usted se dé una mejor idea, ha sido cambiada de abajo hacia arriba, es decir, viene a desembocar aquí a lo que es la calle de Zaragoza, que en la cual se complica mucho la circulación debido a los dos carriles de circulación que vienen completamente congestionados saliendo del viaducto, así como los vehículos que se vienen incorporando de la calle de Allende, es decir, tenemos aproximadamente cinco carriles que son los que están aquí desembocando, afortunadamente, pues la ayudantía de gobierno del Estado utiliza uno de los carriles de circulación como estacionamiento, lo que contribuye a disminuir un poco el número de vehículos que se están dando cita por acá, sin embargo, pues bueno, está obstruyendo la vialidad como lo han venido haciendo tradicionalmente. Al respecto, el regidor, precisamente del presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento Local, Omar Miranda Romero, ha lamentado la falta de coordinación que la Dirección General de Tránsito a cargo de Roberto López Santoyo ha mostrado para con el Ayuntamiento, lamentó que no se les tome en cuenta y finalmente son precisamente las autoridades municipales las que tienen el primer contacto con el ciudadano. ha criticado la actitud asumida por el director, pues desde hace más de cuatro meses que han tratado de localizarle para sostener una reunión, para plantearle los problemas y las posibles soluciones a los conflictos viales que enfrenta Jalapa, y este simple y sencillamente, pues no ha podido atender. Vialidad, no, los tranquidores que ustedes ven aquí no tenemos, nosotros hemos solicitado reunión con el director hace ya cuatro meses, lo tenemos por escrito, por supuesto, y no hemos tenido respuesta. La falta de cooperación, la falta de coordinación, y que desde nuestra parte en el Ayuntamiento estamos totalmente dispuestos y trabajando en que esto suceda bien. El tema es que podamos tener la coordinación con tránsito, nosotros hemos estado en toda la disposición de coordinarnos con tránsito del Estado, sin embargo, pues no tuvimos ningún aviso de esto, pero más allá que no lo hubiéramos tenido como regidores, lo importante es que lo tenga la ciudadanía, que se dé a conocer con anticipación y para esto. Creemos, después de haberlo visto unos días, que es un tema que no ha funcionado y no va a funcionar porque no está debidamente implementado, no es un tema difícil. Yo creo que el tema es hacer cosas responsables con estudios serios, de gente seria, que ya se han hecho y que cada tres años se vuelve a hacer un estudio de tráfico, cada tres años se vuelven a tener nuevas fórmulas, pero que se tienen muchos estudios y tener confusión en todos los niveles de gobierno para que se lleguen a soluciones reales, porque tiene que ver con el tema de voluntad. En otra información le comentaremos que el regidor noveno del Ayuntamiento de Jalapa, Alfredo Corona Lizárraga, ha dicho que el presupuesto del año entrante que se ejerza aquí en esta capital no será utilizado de manera clientelar o bien de manera política, sino, dijo, será empleado para construir obras de beneficio social. Esto quiere decir que, bueno, no se utilizará como botín político y se buscará que estas obras que se vayan a ejecutar sean de beneficio para todos los jalapeños. Escuchémoslo. Y ese se transmitía a seguridad pública, que era la responsable. Ese básicamente nada más era un arqueo de recursos, no era... ¿El presupuesto que manejan ustedes es suficiente? Sin duda alguna no, porque al final de cuentas es una ciudad grande, con las expectativas mayores y creo que ningún municipio en el país se sentirá con la suficiencia presupuestal o de recursos para desarrollar los proyectos que tenga. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es un correcto uso de los recursos, eficientizarlos y destinarlos en obras muy sentidas de la ciudad. Esperemos que no, que no, que no se anteponga el tema electorero, que le demos prioridad a servir sirviendo a Jalapa, que la ciudadanía se lleve una buena impresión de esta administración, que al final de cuentas es nuestro último año, el año más importante porque es un año de cierre y creo que no, que espero que no nos afecte, que incluso hacer un llamado a que los temas políticos no vayan a permear en el tema presupuestal ni administrativo del siguiente año. ¡Gracias!